La primera que hizo el aniversario, y nuestro amigo Ejo Fernández, a la historia, ¡Presenta! La primera que hizo el aniversario, 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 ¡Presenta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Soy capitalino, yo no soy capitalino, soy hombre de la montaña, nacido en una tablaña, y yo no puedo vivirlo. Cuando un hombre, el campesino, se sienta unida y naciente, es amable, es decente, sabe ocupar su lugar, es amable y respetar, cariñoso como la gente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Y alguien me lo quita, mucho menos me marchita, me quito en cualquier estado. Y ahora se viene a perder trabajo, me da la cara a un muchacho y me dijo a los señales que no recuerdo su nombre, que yo me sobe por hombre y no voy a estar borrando. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! Y yo pa' tanto y pa' trao Nomás para que se digan Y que digan lo que digan Yo soy un chavo pa' de lado Yo soy un hombre de chavo Y soy de los más famosos Cuando arriba el escluso Lleguen sus por idea Y si hay una vaina fea Es un hombre fantaseoso ¿Eso lo dicen por mí? ¿Eso no es fantaseoso lo que tienen? ¡Bravo! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Venga el segundo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Rey Lili Sabanero, Francisco Franco Sierre, en vivo y asomo solar, señor Montes, esta noche la media tiene su sentido, desde el primer año, entrada 5 al 2, un día de abril, para la ciudad de Barcelona, la gente buena, gente buena, gente buena, gente buena, gente buena, y el trago de quien, el trago de quien, el trago de quien quiere, se acusar, mis compañeros que, la verdad, gente buena, gente buena, gente 20.000, 20.000, 20.000 guitarra 20.000, 30.000, 21.000, 22.000 20.000, 21.000 20.000, 23.000 돌�ao! ¡Eh, uh, uh, uh! ¡Umo en lauda! ¡Nos ha gritado a hacer un polo menos! ¡Ah! ¡Yu! su sueño que ahora tenemos es comentar que un sostenio que ha realizado su sueño en un texto nuevo que dice este es a ti que no dejo de mencionar todos los días que hicimos una melodía hablarte mejor señores es con los nuestros valores familia no va a comer de los nuestros nuestros ¡Gracias! 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 porque desde entonces está una experiencia muy bonita. Puesto por la infinita, cuide por todo el mar. Viene la transmisión. Ahora mismo viene el coronel con las botas que le dan la vocación con la camiseta de él. ¡Vamos! 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 Me lleva a su mano más abajo, no puedo saberlo. y ¿Te acuerdas cuando empezamos? El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. El Dios se estima el Señor, el equipo que llevó ahí todo lo que nos apoya. Mi salud no es la mejor, como un pobre cantador, pues de cantarte lo dejo. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, tomando algunas medidas, si Dios me tiene confido, no lo daño por él. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, tomando algunas medidas, si Dios me tiene confido, no lo daño por él. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, tomando algunas medidas, si Dios me tiene confido, no lo daño por él. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, 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 no lo deje. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, no lo deje, no lo deje, no lo deje, no lo deje. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, 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 no lo deje. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, no lo deje. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, no lo deje, no lo deje, no lo deje. La que este viejo vende, el que para usted, yo le digo que no lo deje, no lo deje. El mejor para usted, yo le digo que no lo deje, no lo deje, no lo deje, no lo deje. ¡Vamos, atención! ¡Ya está, gracias, bravo! Y en un torrente, Gustavo, por su notálico son que penetra en el corazón de un buen que labrador. Aquí se ha interpretado tallo de sentimiento, de historia y trae estos cuentos de inspiración de Agustín Rodríguez. Y en un torrente, si queremos, el pequeñito, un lamento. ¡Venicimiento de la guitarra! ¡Viva lo que suena! ¡Viva lo que suena! ¡Viva lo que suena el señor Cortés! ¡Viva lo que suena! ¡Viva lo que suena! ¡Viva lo que suena! No hay ningún problema, cuando llegué a tiempo a jugar con los muchachos, en el cielo los morachos, palabras no frerecí, en la llave yo vi unos viejitos los ambos cuando me estaba acercando al barrio Sofí. ¡Los hayas, vengan los araníos! ¡Leguas y me voy a hacer los dos más! ¡Suscríbete! 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 Dice que existes la vida, Dice que existes la vida, Caminar y carmenal, ¿De dónde voy a parar? Espero una despedida. Levantarse la caída, Las tardes y las mañanas, La figura aliviana, El tronco de la caída, Para que quiero morir, Ya así voy a morir, No, 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 no... ¡Nos, no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.